El Departamento de Policía Cesar continúa entregando importantes resultados en materia de capturas. Es así como mediante los constantes patrullajes de los diferentes sectores deportivos de Valledupar se logra la captura de dos hombres los cuales se movilizaban en una motocicleta portando un arma de fuego. Las permanentes solicitudes de antecedentes a personas y el aporte de la ciudadanía de hechos que puedan perjudicar la tranquilidad son factores significativos para conseguir resultados que afecten la convivencia. Teniendo presente lo anterior personal integrante de Los Cuadrantes llegan al Parque Garupal Cuarta Etapa de Valledupar donde capturan a John Solano de 32 años y Carlos Escobar de 26 a quienes se les solicita un registro a personas quienes hacen caso omiso y se suben en una motocicleta con el fin de huir del lugar sin poder lograr su objetivo. Con el apoyo de la comunidad se detienen a estas personas a las cuales se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Llama Martial con seis cartuchos sin presentar permiso para aporte o tenencia del arma y con la cual presuntamente planeaban un acto delictivo en el sector. Por lo anterior estas personas fueron dejadas con el arma de fuego ante la Fiscalía en turno Uribe y Dupar por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego, municiones en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento en detención domiciliaria.